Para poder tener todo el tiempo y en forma, demandó mucho trabajo, trabajo extrahorario que se desarrolló y realmente ese tipo de colaboración se torna invalorable para este tipo de jornadas. Un agradecimiento especial a todo el personal que colabora en esto, obviamente a todos los participantes, porque sin ustedes no se podría haber desarrollado esta actividad y realmente ha sido muy grato poder participar desde los distintos lugares y concretar la actividad. En su futuro profesional van a tener que tener un fuerte compromiso social, fuerte compromiso con su comunidad porque así la construimos, la construimos entre todos los vecinos. Desde el agradecimiento, vuelvo a repetirlo, de la Universidad de La Pampa, creo que tenemos muchas cosas por hacer juntos, hay que seguir trabajando en esto y obviamente, lo hablábamos recién, tiene que estar en el calendario de la ciudad, tiene que estar en el calendario anual del mismo municipio, de la comunidad, así que esto es un hecho, lo tenemos que concretar nada más y activar muchas cosas porque la Universidad puede dar mucho. Yo hace rato que vengo hablando del arte, de la ciencia y del deporte y esto de la ciencia tengo mucha esperanza que lo podemos lograr entre las instituciones del nivel medio que están en el tema y fundamentalmente la Universidad, que tiene que ser un gran orientador en esto de elevar la calidad académica en todos los aspectos. Tenemos que multiplicar más, tenemos que buscar que la gente camine más y poder llegar a esta longevidad deportiva que hace al ejemplo de lo que es la salud en nuestra sociedad. Así que un aplauso para vos y que espero que la podamos invitar. Creo que es el mejor trofeo que voy a llevar durante mi vida, el amor y el respeto de toda la gente y decirles que esta carrera se la dedico a los universitarios de La Pampa que son sus primeros pasos para hacer el mañana un futuro, unos futuros profesionales y con orgullo decimos, dan sus primeros pasos aquí en la Universidad de La Pampa. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!